¡Hola! Yo soy Pinocho. ¿Y tú cuál es tu nombre? ¡Oh! ¿De verdad? ¡Qué bueno! Oye, ¿sabías que yo no puedo mentir? ¡Va! En realidad sí puedo mentir. Pero cada vez que miento me crece la nariz. Crece larga, larga, larga. Entonces ya no digo más mentiras porque no me gusta tener la nariz muy larga. Si no, no puedo ni caminar. Oye, ¿y tú dices mentiras también? ¡Oh! Decir mentiras no está bien porque si no nadie va a creerte. Por suerte mis amigos me creen porque saben si estoy mintiendo o no. Oye, quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú eres un niño de verdad? ¿De carne y hueso? ¡Oh! ¡Qué bonito! Ese es mi gran sueño. Poder ser de carne y hueso alguna vez también. Para dejar de ser de madera. Algún día lo lograré. Es mi gran sueño. Se lo pediré al lado de los sueños. Espero encontrarla. Bueno, me voy. Gracias por llamarme. Y nos vemos después. Cuando quieras me vuelves a llamar. ¡Hasta luego! ¡Adiós!